Y como lo anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos, el fiscal general de la nación está recopilando pruebas, documentos y videos para entablar una demanda ante la Corte Penal Internacional por los abusos cometidos por el presidente Nicolás Maduro con los colombianos deportados desde Venezuela. Carlos González. Omayra, televidentes, muy buenas tardes. Pues tras este anuncio hecho por el presidente, el jefe del Estado, Juan Manuel Santos, de llegar a instancias internacionales por parte de la Fiscalía por estos abusos que viene cometiendo el gobierno del presidente Maduro con los deportados allí en la zona fronteriza, deportados colombianos. Precisamente estamos con uno de los entendidos en la materia, el ex procurador Jaime Bernal Cuellar, quien nos va a ayudar a tratar de digerir estos hechos. ¿Cómo sería esa posible demanda ante la Corte Penal Internacional? Doctor Bernal, gracias por atender a Noticias Capital. Bueno, ¿cómo podría ser este paso, llegar a esta instancia internacional? A ver, es factible formular la denuncia, pero es indispensable tener en cuenta varios aspectos fundamentales. En primer lugar, la naturaleza de los delitos para que tengan adecuación a la lista de delitos que conoce la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, determinar si Venezuela firmó el tratado y si no lo ha demandado, porque algunos han afirmado que fue demandado ese tratado. Y en tercer lugar, las pruebas que recoja la Fiscalía para fundamentar o apoyar esa denuncia ante la Corte Penal Internacional, que es una institución que puede investigar autoridades y mandatarios de cualquier país que haya firmado el tratado. ¿En qué delitos pudieron haber incurrido estas autoridades de Venezuela? Lo que tengo claro es que ha habido violación ostensible a derechos fundamentales. Se puede mencionar la vida, la salud, la familia, la dignidad humana. O sea que, al menos de lo que se ha visto por noticias, que me parece gravísimo y irreprociable, caben dentro de la lista de delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. Bueno, muy bien, es el doctor Jaime Bernal Cuellar tratando de colaborarnos con este tema. Las advertencias que hace el gobierno colombiano de llegar a instancias internacionales por estos abusos cometidos por el gobierno del presidente Maduro y sus autoridades. Lo que hemos sabido aquí en la Fiscalía es que el fiscal general Eduardo Montalegre está realizando también consultas de alto nivel. Él está también tratando de recopilar pruebas para allanar y poder documentar la posibilidad de llegar a esta instancia de la Corte Penal Internacional para entablar estos abusos que habrían cometido. Desde la Fiscalía General de la Nación, Carlos Alberto González, en Noticias Capita.